¡Aleluya! El momento más esperado en una sinagoga judía o en una iglesia judía si es que puedo hablar así Era cuando se abría el pergamino, cuando se abría el pergamino La Biblia en la época de Jesús era un rollo, era un pergamino El momento más esperado en culto era cuando se abría el pergamino Pero hubo un día en Israel que el pergamino no fue abierto porque entró caminando Hubo un día en Israel que no escuchaban el pergamino porque el pergamino hablaba En el principio era verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios El pergamino tiene nombre, se llama Jesús Él es la palabra de Dios caminando, oh Gloria Esa noche Dios me entregó un mensaje para ti Y es un mensaje para inteligentes, por eso digo que es para ti Solo escuches y guardes, Juan 3.3 De cierto, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de carne es carne y lo que es nacido del espíritu, espíritu es Ponga atención, vaya otra vez al versículo 6 Lo que es nacido de carne es y lo que es nacido del espíritu Ahora quiero que usted me ayude a entender eso que está en su Biblia La palabra espíritu aparece escrita dos veces Fíjese si las dos veces que aparece está en minúsculo o en mayúsculo ¿Qué dice ahí? El que no naciere del espíritu con E mayúscula El que naciere del espíritu con E mayúscula Espíritu minúscula Cuando aparece en la Biblia Espíritu con E mayúscula está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios Y cuando está hablando Espíritu con E minúscula está hablando de nosotros Es decir, que el que no naciere del Espíritu, es decir, del Espíritu de Dios El que nace del Espíritu de Dios Espíritu es Haz tú a explicarme bien Tome tu asiento que ahí vamos Ese mensaje no son para aquellos que se creen las cuartas personas de la Trinidad Estos mensajes no son para aquellos que son estratosféricos Que son santos, 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 tres veces santos Este mensaje son para aquellos que se sienten pecadores Y dice, yo no me entiendo Hay días que estoy enamorado de Dios Hay días que no quiero saber nada con Dios Hay días que amo y estoy en la iglesia Hay días que aborrezco ir a la iglesia Hay días que quiero orar Y hay días que no me gusta orar Hay días que te leo 4, 5, 6, 7, 10 capítulos por día Y hay días que miro la Biblia y dice, hoy no Pastor, ¿qué me pasa? ¿Tengo un demonio adentro? Comienzo ayudándote a decirte Tranquilo, tú no estás endemoniado Pero qué es lo que me pasa Porque siento que como que hay un En Brasil decimos Acá es sube y baja En Brasil hay otra palabra que me da vergüenza decir Puede ser que suene mal Entonces mejor ni digo Pero estos niños cuando juegan Uno se asienta allá, otro se asienta aquí Uno sube, otro baja Uno sube, otro baja Yo también jugué de eso Y como varios que están aquí Le hice subir uno y lo dejé arriba Para que Usted solamente cree que usted pecó Yo también lo dejé ahí ¡Solta! No, ahí va a quedar Y aún más para ver si se caía En nuestra vida En nuestra vida con Dios Hay momentos que pareciera ser Que estamos en este Zoom, baja Ven conmigo a la Biblia Génesis dice En la creación Dios comienza a crear El primer día Dios crea la luz 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 Aleluya Y ve todo bien Pero pastor Si Dios va a crear la luz Solo allá por el tercer cuarto día Aparece solo una estrella ¿Qué luz fue esta que Dios creó? Si solo en el cuarto día Si no me quedo un poco Dice Y cría Dios El sol, la luna y las estrellas Si nosotros nos alumbramos Por el sol, la luna y las estrellas ¿Qué luz era esta? Esa luz Que Dios Crea y emana Es la que sale de Él mismo Sale de Dios Esta luz En el principio de la creación Es el mismo Jesús que dice Soy la luz Del mundo Por eso dice que en el principio Él estaba con Dios Y aquí comienza algo curioso Y para no equivocarme Y hablarte bien clarito La creación comienza como que algo curioso Porque primero Dios cría La luz Luego La atmósfera El cielo El espacio Arriba Luego que Dios cría Arriba Dios viene y cría La tierra Abajo Luego Dios viene y cría El sol, la luna y las estrellas Arriba Luego Dios viene y cría Las aves Los animales Marinos Los peces Abajo Entonces usted percibe así Arriba Abajo Primer día Arriba Abajo Segundo Arriba Tercero Abajo Entonces hay una Naturaleza Del cielo Que cría Que cría las cosas Del cielo Luego viene algo Que cría las cosas De la tierra En el sexto día Dios mira y dice Cría arriba De abajo Arriba Abajo Yo voy a criar Uno Que tenga algo De abajo Pero también Que tenga algo De arriba El hombre Es el único Ser creado En la tierra Que tiene algo De arriba Y algo De abajo Pastor explícame Mejor Yo te explico Me levanto Con unas ganas De orar De ayunar De buscar Al diablo Y decir Te vas ahí De mi casa De mi barrio De mi calle De Argentina Te voy a sacar Ese día Te despertaste Con tu naturaleza Pero hay días Que usted dice Hoy no quiero Salve nada Con Dios Hoy no quiero Ayunar Quiero comer Un buen asado Ese día Usted está Con su naturaleza Jesús Era 100% Dios Y 100% Hombre Como hombre Él dijo Tengo Sé Pero como Dios Él dijo Yo soy el agua De la vida El que beba de mí Nunca va a tener sed Como hombre Él dijo Estoy cansado Como Dios Él dijo Venga a mí Todos los que están cansados Y los haré Descansar Como hombre Él llora Delante de una tumba Porque su amigo Estaba muerto Pero como Dios Él dice Lázaro Sal fuera Yo soy la resurrección Y la vida Como hombre Yo estoy a la puerta Y llamo Como Dios Yo soy la puerta De las ovejas El que entra por mí En contra Que es lo que te estoy diciendo Hay en ti Dos naturaleza Una del cielo Y una de la tierra Una de arriba Y otra de abajo Cuando Jesús Mira a Nicodemos Dice Nicodemos Lo que es nacido De carne Carne es De abajo Pero el que es nacido De espíritu Espíritu es Es decir Tú decides De ahora y más Si vas a vivir Una vida carnal O vas a vivir Una vida espiritual El que nació De carne Es cuando nace De forma natural Mi mamá me trajo Al mundo Entonces nací De mi forma carnal Pero cuando yo Me bauticé En las aguas Y recibí la promesa De Dios Sobre mi vida Ese día Yo nací En el espíritu Es por eso Que te voy a decir Que como carne Usted tiene miedo Al diablo Como espíritu Usted pone el diablo Para salir corriendo Como carne Usted se enferma Y tiene enfermedades Como espíritu Usted tiene autoridad Para reprender la enfermedad En el nombre de Jesús Como carne Usted necesita Para vivir Como espíritu Usted puede provocar Milagros tremendos Bajo la autoridad Del Espíritu Santo Aleluya Oh gloria ¿Cuál de las dos naturalezas Usted va a dar Sentido a la vida? Usted va a ser carnal Usted va a ser espiritual Acaba la contestación De muchas personas Que ha casado Dice pastor Pareciera que me casé Con dos personas A la misma vez Porque hay días Que se despierta Blanco Y hay días Que se despierta Negro Dos naturalezas Dos naturalezas Bendito Dios Por aquellos Que van a entender Ese principio Pablo Pablo te dio Un consejito Pablo Cuando hay que orar Orar Sin cesar En espíritu En espíritu En espíritu En espíritu Que dijo Jesús La verdad El espíritu Está Listo Pero la carne Es Débil ¿Cuál De los dos Usted va a dar Más sentido A su vida? La palabra Dice que seamos Hombres espirituales Y no Carnales Pastor ¿Cómo sé Si soy un hombre Carnal? Cuando pasa Una muchacha Delante de ti ¿Dónde van tus ojos? ¿Al cielo O a la tierra? Solo te hice Una pregunta Si tus ojos Van al cielo Usted es un hombre Espiritual Si tus ojos Van a la tierra Usted es Re carnal Cuando alguien Te provoca Para ver Su reacción Y usted Le dice De todo Menos que Santo ¿Usted es Carnal O espiritual? Usted es Un bife De chorizo De tan Carnal Como dice Un amigo Dominicano Mejor lo digo Déjame ahí Pasar Pero es hora En que la iglesia De Cristo Tiene que dejar De ser Carnal Y ser Más Espiritual Hay que Soltar Las cosas De la tierra Y abrazar Las cosas Del espíritu Porque la Voluntad De la carne Lleva A la muerte Y la Voluntad Del espíritu Te lleva A la vida Eterna Pastor Yo soy Espiritual Y carnal Quiero Todas las Bendiciones Del espíritu Pero hago Todas las Cosas De la carne No funciona No funciona Así No funciona Así No funciona Así Te voy a decir Otra vez No funciona Así Lo que es Nacido De carne Es carne Y lo que Nacido De espíritu Es espíritu Oh bendito Dios Estamos en Días Donde vamos A ver La diferencia De la gente Carnal Para la gente Espiritual Los que son Carnales Ya no van A poder Disfrazar Por lo que Lo que son Espirituales Serán Espirituales Cien Por cien Los espirituales No son Espirituales Para mirar Los carnales Decir Yo no soy Como tú Si uno mira Un carnal Y dice Gracias Señor Porque me Sacaste De ahí Allá No vuelvo Allá No vuelvo Cuando el Profeta Isaías Entra En el Templo Él no Dijo Hay de Fulano Hay de Mengano Hay de Estos Hay de Aquellos Él dijo Hay de Mí Que soy Pecador Usted Solo va A mirar Hacia Ti Cuando Usted Está Delante Del Todopoderoso Cuanto Más Lejos De Dios Usted Este Más A la Gente Usted Va Mirar Cuanto Más Cerca de Dios Tú Estés Más A Dios Tú Vas A Mirar Oye Yo Vengo A Predicarle A Alguien Esta Noche Que Su Espíritu Está Gritando Adentro Está Diciendo Predique Porque Este Carnal Hoy Se Convierte En Algo Espiritual Su 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 Está como diciendo me voy de acá Porque quería la predica reciba Ahí va tu bendición, va reciba Ahí va la casa, toma, ahí va el vehículo Este es la bendición, esto es lo que yo quería Este es lo que tu carne que Pero yo te voy a dar lo que tu espíritu necesita Abandona la plática de la carne Abandona, ay Dios mío Abandona lo que apaga Lo que mata a tu espíritu Y se fortalecido en el nombre De Jesús en esta noche Se fortalecido en el nombre de Jesús En esta noche, yo oro para que Dios levante un pueblo espiritual En ese lugar Cómo yo sé Que una iglesia es espiritual Cuando ella murmura menos y ora más Cómo yo sé Que una iglesia es espiritual Cuando ella come menos y ayuna más Cómo sé que una iglesia es espiritual Cuando no hay mucha Chumerío Y hay más evangelismo Cómo sé que una iglesia Es una iglesia espiritual Cuando comienza a decir Vamos a hacer una vigilia ¿Qué te parece si nos juntamos A leer la Biblia? Los que son carnal Se junten las casas Para hablar mal de la iglesia Los que son espirituales Se junten las casas Para bendecir las casas No, yo voy otra vez Los que son carnales Se junten las casas Para atacar la iglesia Los que son espirituales Se junten las casas Para bendecir a las casas Dime usted Si es carnal o espiritual Mire el silencio Te aseguro Si yo estuviera diciendo Reciba la bendición Este sería el primero Aleluya Si te gustó Coma mucho Si no te gustó Coma poco Pero igual Te voy a seguir sirviendo Dios te quiere espiritual Y no carnal Dios te quiere espiritual Y no carnal El internet de tu casa Tiene que alabar a Dios Y no al diablo Oye El mismo teléfono Que usted mira La predica Usted no puede mirar Pornografía Ya perdió unos cinco Pero no importa Usted no puede mirar En el teléfono Oye que tremenda La predica Mira que tremenda Esta alabanza Y el mismo teléfono Usted usa Para alimentar la carne Que te pasa Ya decídate O mata el viejo hombre O el viejo hombre Te termina matando a ti Aleluya Justo hoy Tuvo que venir Justo hoy Tenías que venir Ese espíritu enamorador Tiene que salir de su vida Ese demonio Que anda enamorando A todo el mundo Tiene que soltar su vida Hoy Aleluya Dile a tu hermano Que tremendo ¿Verdad? Dile a tu vecino Que tremendo Yo oro Para que Dios Levante Gente como Daniel Que no se vende A Babilonia Oro para que Dios Levante A un José Que no se vende A Egipto Oro para que Dios Levante A un Pedro Que en la casa Y aquí Que camine Sobre las aguas Aunque cree Que se va a hundir Y Dios lo vuelva A levantar Yo oro Para que Dios Levante A un Pablo Que tenga un encuentro Con Jesús En medio de la calle Yo oro Para que Dios Levante A un Juan Que aunque esté En la isla De Patmos Termina viendo Cielo abierto Ángeles de Dios Para todo lado Hoy Te tengo una buena noticia Vas a ser tan espiritual Que ya no va a haber Demonio Va a haber los ángeles Que ya no va a haber Problemas Va a haber soluciones Que ya no va a haber Desorden Verá milagros Hay alguien Que reciba esto Por aquí Alguien está naciendo En el Espíritu Hoy Sacuda a tu vecino Y dile eso Tu Espíritu Se está despertando Se está despertando Se está despertando Hoy se despierta Hoy se despierta Esta palpitación Va a ser del Espíritu Este fluir Va a ser del Espíritu Porque donde está El Espíritu Ay Dios Ya dijo La salmista Débora En el principio El Espíritu El Espíritu De Dios Él aparece Como quieto Yo voy otra vez En el principio El Espíritu De Dios Aparece quieto En el principio El Espíritu De Dios Se movía Se movía Porque donde está El Espíritu El Espíritu Santo Hay movimiento Donde está El Espíritu Santo No hay quietud Donde está El Espíritu Santo Hay ángeles Que se mueven Donde está El Espíritu Santo Hay milagros Que acontece Donde está El Espíritu Santo Hay muertos Que resucitan Donde está El Espíritu Santo Hay visiones celestiales Donde está El Espíritu Santo Hay alimento Para el hambriento Donde está El Espíritu Santo Hay camino Para el que está perdido Y te tengo una buena noticia El Espíritu Santo está aquí hoy Para despertar y sacudir tu Espíritu Oh Dios mío Que Dios te levante como una mujer espiritual Que Dios te levante como nombre espiritual Que Dios te levante como nombre de autoridad Como una mujer de autoridad Oye tú tienes que ser conocido En el cielo y en el infierno En el cielo tú tienes que ser conocido Como alguien en que los ángeles Dice este hombre es un hombre de Dios Esta mujer es una mujer de Dios Y en el infierno usted tiene que ser conocido Como un cortador de cadena Como un destruidor de altares de bala Anda cara vaya sol Como tiene que ser conocido abajo Como alguien que deshace los planes del enemigo Pastor esto no está en la Biblia Vamos conmigo a la Biblia Cuando los hijos de Cefas fue echar fuera un demonio Dice te echo fuera por Jesús A quien Pablo predica Los demonios dijeron Sé quien es Jesús Conozco Pablo Es decir Ustedes creen que solo en la tierra lo conocen Nosotros acá abajo también lo conocemos Oh Dios mío Hay gente que es muy famosa en la tierra Pero allá abajo nadie lo conoce Tú tienes que ser de aquellos Que cuando abren los ojos Mira al cielo y dice Señor me desperta El infierno tiene que estar sin Con que nos va a salir este hoy Las sirenas Se prende allá abajo Ahí se despertó fulano Ojo acá Cuidado con él Cuidado con ella Pastor pero por qué yo soy tan poderoso así No, 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 no se trata de usted Sino a la imagen que usted representa Usted es imagen Y semejanza De un Dios que está arriba Por eso es pecado automutilarse Cuando usted está destruyendo su cuerpo Usted está destruyendo A la imagen Y semejanza de Dios Esa noche tiene que nacer un creyente espiritual aquí Sabe que Dios me habló que te diga Ahora te critican Por venir a la iglesia Pero pronto Es a ti y a la persona Que te va a pedir oración Aleluya Ore por mí Ore por mí Ore por mí Comienza así Ore por mí Ore por mí Ore por mí Luego va a decir ¿Qué día hay culto? No, comienza así Ore por mí Ore por mí Ore por mí ¿Y cómo termina? ¿Puedo ir contigo? Pero nunca van a seguir a un carnal Pastor Tengo 10 años que vengo a la iglesia Siempre invito a los de mi casa Ninguno viene ¿Qué ejemplo están teniendo en la casa Para no querer venir? Mejor sigo hablando de otra cosa Pero Dios me tiene aquí Usted puede predicar la palabra que sea Pero si su vida no está de acuerdo con lo que usted enseña No le va a llegar ni Ni a un metro Cuanto más al corazón Alguien esta noche Tiene que tomar un compromiso con Dios Y nacer de nuevo Basta Ya no más Esa vida de sube y baja Sube y baja Un día soy espiritual Otro día soy carnal Muy espiritual Muy carnal O es de arriba O es de abajo O está con Dios O está con el diablo No yo ni con uno ni con otro No, no, no No me venga con este cuento O está en luz O está en teneblas Pastor ni negro ni blanco Soy gris Está bien Por cuanto no eres frío Ni caliente Ha tomado su decisión La Biblia dice que los tibios Dios Los domina Los rechazan Despiértate hoy en el nombre de Jesús Despiertes este ser espiritual Que hay dentro de ti Ay, 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 ay Es por eso que cuando usted pasa Cerca de alguien Con una necesidad Su espíritu grita Como quisiera ayudar a esta persona Como quisiera ayudar Y tú si lo puedes hacer ¿Cómo? Despertando el espíritu Que hay en ti Faltando tres minutos Para terminar esta predica Hoy yo quiero hacer un desafío Después de todo lo que usted Escuchó y vio aquí ¿Cuántos están dispuestos A de ahora y más Ser un creyente Más espiritual Y menos carnal Póngase de pie Aleluya Póngame una silla acá Voy a hacer un ejemplo Eso Y ya que apuesto Siéntate en ella Los de atrás Están viendo Te bendigo varón La Biblia dice Ya no vivo yo Es Cristo Que vive Entonces está El pastor Ramón Y él dice Ya no vivo yo Cristo vive en mí Y alguien Le provoca Le regaña Le reta un desafío Y Ramón Automáticamente Quiere saltar Pero el Cristo Que vive en él A cada tanto El viejo Hombre que hay En Ramón Quiere salir Para disfrutar De la vida La vida Hay que vivirla Porque pasa rápido Y cuando Ramón O el viejo Ramón Quiere salir A disfrutar La vida Ya no vivo yo Es Cristo Que vive Aleluya Aleluya Pero llega un momento En que el viejo hombre Se molesta Y dice Ya quiero hacer Lo que quiero Ya quiero hacer Lo que quiero Me cansé De hacer lo que Dios quiere Voy a hacer lo que quiero Pero va solo Aquí yo te guardo Aquí yo te libro Aquí te sostengo Quiere hacer lo que tú quieras Perfecto Pero vas Ahora lo curioso Es que cuando uno vive Haciendo lo que quiere Lejos de la voluntad De Dios El mundo Lo trata lindo Verdad Lo trata hermoso El mundo Y vienen los golpes Y viene Lo peor Que puede pasar Cuando una persona Se aparta de Dios Y la persona Regresa Donde Jesús Está Y dice ¿Por qué? ¿Por qué? Me hiciste esto Yo te serví un tiempo No me guardó No me libró ¿Qué culpa Tengo yo? De que te haya levantado Que haya ido Yo hace lo que tú quieras Pero Señor ¿Dónde está tu misericordia? Está en la palabra que dice Todo lo que el hombre sembrar Anda cosecha lo que ha sembrado Y no se me reclame nada Hay gente reclamando De la cosecha que está teniendo Por haber sembrado Lejos del camino de Dios No sé carnal Sé espiritual Señor Señor Tengo ganas De volar a patadas De volar a patadas Pero no lo va a hacer ¿Por qué Señor? ¿Por qué Señor? Ama a tu enemigo Ama a tu enemigo Perdona Libera perdón Que difícil Está sujeto A la voluntad de Dios Pero que privilegio Está guardado Por el Señor Di conmigo No es prohibición Es cuidado Eso día Yo vi un video Que me causó risa Pero a la misma vez Tristeza Un hombre jugando En la jaula De un tigre Con la mano así Le golpeaba la cara Le golpeaba la cara Y el tigre Tranquilo Solo que de un momento A otro El hombre se confió Tanto Que el tigre Eso es Y sostuvo la mano ahí Y los ojitos del tigre Lo miraba diciendo Y ahora que Viera la desesperación Del hombre Para salir De la mano Del tigre Eso fue un hecho real Pero el tigre de hoy Se llama pecado Juegue con el pecado Pero cuando el tigre Te agarre la mano Diga a tu vecino Como un cubano Así Cuidado Cuidado Permita Que usted Este sujeto A la voluntad De Dios Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cuando el pecado Venga a tu puerta Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cuando te invite A una mala juntada Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cuando quiere salir El viejo hombre Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ahora sí El pastor Ramón Puede levantarse Y Jesús va contigo Tranquilo Yo sé que alguien Recibe esta palabra Alguien fue ministrado Por esta palabra Vas a salir de aquí Vas a salir más espiritual Más creyente Más íntegro Más fiel a Dios Cuando te vuelva a ver Te voy a ver más bendecido Cuando te vuelva a ver Te voy a ver más ungido Porque te voy a ver Un hombre más espiritual Una mujer más espiritual ¿A quién nos te pediría oración? ¿Un carnal o un espiritual? Un espiritual Señor bendigo a tu iglesia A tu pueblo Que ellos nazcan Del espíritu en esta noche Que ellos nazcan Del espíritu en esta noche Que cada uno que está aquí Tenga una experiencia profunda contigo Arrastralos a tu presencia Enamóralos de ti Señor Oh Espíritu Santo Llena tu iglesia Señor Que la carne mengue Que el espíritu se ha vivificado Que nuestros ojos Estén mirando al cielo Y no la tierra Llena nuestro espíritu Llena nuestro corazón de ti Haz de nosotros Como dice tu palabra Llénanos Llénanos Purifícanos con este río Limpia nuestra alma Nuestro ser Llénanos con tu presencia Llénanos con tu presencia Lleno de la presencia de Dios Ahora mismo Sé lleno de la presencia de Dios Serás más espiritual Que carnal Vivirás más del cielo Y menos de la tierra